Wikipedia dice que un milagro es un suceso, es un evento extraordinario, un evento maravilloso que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. También dice que un milagro es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. ¿Tú has vivido algún milagro en tu vida? Quiero contarte una historia, muy al estilo atemporal de un tal José. En el año 2000 estaba dictando clase a una universidad, una materia muy seria, cálculo vectorial. También por esa época pasé por una crisis emocional muy fuerte y estaba ingiriendo licor muy seguido a todas horas, junto con otras sustancias no tan legales. En una de esas noches de farra de juerga de trago, en plena borrachera, se nos ocurrió ir a visitar a un cliente, a mis compañeros y a mí. Ese cliente es una empresa de alimentos para animales. Al llegar a ese lugar, después de ingerir muchas, muchas copas de licor, me apoyé sobre una columna y en esta columna habían unos bultos de alimento, desprendiéndose uno de los bultos de una altura más o menos de 5 metros. El bulto cayó de esa altura, pegó sobre mi pierna y me fracturó una rodilla, que ya me había partido en mi adolescencia. Ese fin de semana la pasé muy mal, no me pudieron hacer cirugía porque la pierna estaba inflamada. Pero en la madrugada del día domingo, soportando el dolor, me fui caminando hacia una iglesia cristiana, en Bogotá conocida como el Centro de Avivamiento. Con toda la culpa del caso, con la incredulidad también, se me ocurrió pasar al frente para pedir oración. Oh, para mi sorpresa, que al salir del lugar, mi pierna estaba completamente restablecida. ¿Los milagros existen? ¿Los milagros ocurren? Estamos en la época de milagros. Algunos eran buenos, otros no tan buenos. Pero los milagros existen. Cuéntame si tú has vivido algún milagro en tu vida, o si por el contrario estás esperando un milagro en tu vida. Yo soy José Vladimir Rodríguez, un tal José, y esto es Atemporal.